Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es. Vamos a hablar en esta sesión del transistor BJT en posición o configuración Darlington. Entonces, revisamos fremente el transistor Darlington BJT y tenemos aquí un transistor BJT que está unido a otro transistor BJT. Los dos en este caso son NPN y vemos que el emisor del primero está unido a la base del segundo. Emisor 1 unido a base del 2. Este sería el 1 y este es el 2. Emisor 1 va al base del 2 y el colector del 1 va al colector del 2. El colector 1 va al colector del 2. Ya tenemos unidos estos dos. ¿Qué nos queda? La base del 1 es la entrada. La entrada, donde vemos la señal V+, o por donde entre la señal 1. Las dos colectores están unidos, será la salida a colector. Y el emisor del 2 va a negativo. El emisor del 2 va a tierra o polo negativo. Esta es la configuración de un transistor en Darlington. Bien, este es el dibujo. Borramos todo esto que hemos puesto, que se veía en la gráfica. Entonces, ¿para qué sirve el transistor Darlington? Sirve para amplificar la corriente. Amplifica la corriente. Por ejemplo, un transistor ya amplifica la corriente. En el caso de que con un transistor no baste para amplificar la corriente, pues ponemos 2 en cascada. Si este aumenta la corriente una beta de, vamos a poner que es de 50, al poner así los dos, se incrementa 50 por 50. 50 por 50, 5 por 5, 25, 2.500 metros. O sea, aquí con una muy pequeña señal podemos conseguir una intensidad de corriente mucho mayor. Bien, entonces vamos a comprobar cómo funciona el transistor Darlington con, utilizándolo sin Darlington y con Darlington. Aquí teníamos el circuito puesto. Tenemos una fuente de voltaje positiva. Ahora, ya hemos puesto los voltios, pondremos 9 voltios. Vamos a poner aquí, 9 voltios. 9 voltios. Cual que aquí, 9 voltios, 9 voltios y más 9 voltios. Una resistencia de 1 omega y llega la señal al primer transistor. Este está puesto en posición Darlington con el segundo. Y vamos a ver la diferencia entre utilizar un solo transistor, o sea, quitando esto y esto. Vemos qué es lo que pasa aquí. Y luego conectando el transistor Darlington quitando esto aquí. Veremos la diferencia entre la intensidad 1 y la intensidad 2. Como consigo que la intensidad 2 sea mucho mayor que la intensidad 1. Bien. Vemos aquí el montaje en protoboard. Lo podemos hacer también. Y vamos a ir dibujándolo. Tenemos aquí el protoboard, el 0 voltios negativo y el 9 voltios. Entonces, vamos a hacer primero esta parte de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer incluso es borrar esto de aquí. Quitamos por ahora el Darlington y hacemos solo el circuito normal. Bien. ¿Qué tenemos entonces aquí? Lo que hemos ya dibujado en parte, que es el polo positivo LED con el positivo arriba. ¿Correcto? Luego viene la resistencia de 470. Vale. Aquí tenemos un amperímetro para medir la intensidad. Podríamos dibujar aquí un amperímetro. Un cabo esto. Vamos a poner aquí un amperímetro. Se vea que conecta. Hay dos cables sueltos y ponemos el amperímetro para que continúe. Y llega al colector del transistor 1. Aquí recordamos SNPN. Esto es la base. Esto es el colector y esto es el emisor. O sea, el colector va unido el amperímetro. Pues el amperímetro lo unimos aquí al colector. Lo ponemos por detrás. O por delante lo podríamos poner. El emisor va a negativo. Por tanto, colocamos el emisor a negativo. El emisor un cable unido al polo negativo. Y la base vemos que tiene una resistencia de 1 omega y al polo positivo. Pues en la base vamos a poner una resistencia. Vamos a poner de color verde para distinguir. Aquí tenemos la base. Ponemos una resistencia de 1 omega y va al polo, hemos dicho, al positivo. O al positivo porque es un transistor NPN y necesita voltaje positivo para que funcione. Y aquí tenemos 1 omega. Conectamos esto así y nos falta todavía un momento. No, ya está todo. El emisor aquí, la base y el colector. Entonces conectamos esto y vemos lo que sucede. Aquí tenemos dibujado el transistor PC547 que hemos utilizado con la parte plana delante. Y esto es CBE, colector, base y emisor a una regla neumotécnica que sería circuito básico de electrónica. Circuito básico de electrónica que no tiene nada que ver con las, pero así nos podemos acordar. CBE, circuito básico de electrónica. BC547 que tiene una beta de 245. Entonces miramos los resultados y vemos aquí caídas de voltaje que podemos medir. Aquí medimos, como conectamos y vemos que se enciende el LED, el LED se enciende. Significa que llega más de 0,7 voltios a la base emisor y impulso positivo. Aquí caen 2 voltios, medimos más o menos y caen 2 voltios. Medimos aquí la caída de voltaje y nos da unos 6 voltios. 6 y 2,8. Y vemos que... No, perdón. Este era el otro caso. Aquí vemos la caída de voltaje en este. Es 2 voltios aquí, 1,2 voltios. Aquí, con lector emisor, medimos, ponemos el voltímetro y medimos y vemos que es la diferencia de 5,5 voltios y aquí ya hay 0 voltios. Comparamos que 5,5 y 1,2, 5 y 2,7. 5 y 1,6 y 2,8, 8,7. Vamos a poner aquí un poco más, 5,8 para que cuadre. 5,8 y 1,2 ya son los 7 voltios y 2,9 voltios. Tenemos más o menos la caída de voltaje aquí. Depende un poco de la medida, el valor de las resistencias. Aquí tenemos 5,8 voltios. Y si borramos aquí este, 8 voltios lo ponemos bien. Aquí tengo 5,8 voltios. Vamos a medir aquí por el otro lado. Aquí vemos que la caída de voltaje entre el base y el emisor es 0,7. Es lo habitual de siempre. Transistor de silicio. Y aquí, la caída de voltaje entre el 9 voltios y la resistencia de 1 omega, vemos que es 8,3 voltios. También cuadra. 8,3 más 0,7, 2,9 voltios. Bien, entonces tenemos ya un transistor normal. Vamos a calcular entonces la intensidad I sub 1 aplicando la ley de Ohm a esta resistencia. Es decir, la ley de Ohm en una resistencia, voltaje en una resistencia es I por R. Hay de voltaje en una resistencia es I por R. Voltaje 1,2. Intensidad no lo sé. Resistencia 470 ohm. Intensidad igual a 1,2 entre 470. Dejamos la calculadora y vemos 1,2 entre 470 y me da 1,26 voltios. Esto es en ohmios, por lo tanto nos da en amperios. Serán 2,5 miliamperios. Estos son 2,5 miliamperios. Vamos a suponer que, bueno, todavía vamos a calcular esta es la intensidad del colector o I sub 1. Si es el colector I sub 1, pero vamos a hallar también la intensidad de la base. Intensidad de la base, vamos a ver el hecho. Intensidad de la base será igual que antes, voltaje que cae en la resistencia, 8,3 entre valor de resistencia, que es 1 omega. 8,3 entre 1 omega nos da 8,3 microamperios. Con la intensidad de base es muy pequeña, la de colector es 2,5 miliamperios. Vamos a calcular el valor de beta. Beta es IC, intensidad de colector, la grande, entre IB, la pequeña, I sub B. Es la amplificación. Intensidad de colector, 2,5 miliamperios. Y esto es 8,3 microamperios. O sea, en miliamperios será 0,0083. Nos dividimos 2,5 entre 0,083. 2,5 entre 0,0083 y nos da 300. Nos da una beta. Bueno, este beta a veces varía. Viendo del modelo lo que sea, está en 350 y 300. Bueno, aquí nos da 300. La beta. Pero nosotros tenemos aquí un aparato que necesita para funcionar, supongamos, más de 10 miliamperios. Entonces, ¿cómo consigo yo para que entrando una señal de 8,3 microamperios, esto no lo puedo modificar, me salga 10 miliamperios? Entonces, es cuando nos vamos al Darlington. Tenemos aquí el Darlington y volvemos a conectarlo todo. Bueno, esta parte de aquí. Entonces, ahora el Darlington lo que hacemos es borrar esto de aquí, que es la parte que no funciona. Y conectamos, entonces, el circuito tal como está aquí. Aquí tenemos el LED 470, pero ojo, que va conectado ahora al colector. Pero, bueno, vamos a conectar primero el voltaje más con 1 mega. Vamos a ir a conectar la base del transistor 1, este es Q1, correcto, este es Q2. La base le ponemos una resistencia de 1 mega y sigue estando al polo positivo. El polo positivo es aquí. Antes no sé si lo he conectado bien esto de aquí. La base del 1 mega, esto estaba mal, ¿eh? 1 mega va al positivo, ahora les da cuenta. Esto de aquí, el 1 mega va al positivo. Por lo tanto, he equivocado al dibujarlo. Esto va aquí. 1 mega y positivo al positivo. El colector del 1 va unido al colector del 2. El colector 1 podemos conectarlo al colector 2. Y a la salida del colector 2 va el amperímetro. En el colector 2 ponemos el amperímetro. Hemos puesto antes una entrada y una salida. Está poniendo aquí el amperímetro. El cable y va unido a la resistencia 470 y el LED. Lo tenemos aquí en el lado izquierdo, pero bueno, lo pasamos. Y la salida del LED sí que va al positivo, correcto. ¿Qué nos queda? El emisor del 2 va al negativo. El emisor del 2 este va al negativo. Por lo tanto, hacemos en azul distinto. Esto va al negativo. El emisor del 1 va a la base del 2. El emisor del 1 va a la base del 2. Lo ponemos por detrás. Y conectamos a la base del 2. El colector ya está conectado. Aquí falta la base esta. Ahora no está conectado por aquí detrás. Y en principio, esto de aquí, entonces aquí sobra también. Esto no está conectado al emisor, sino que va así. Este es el montaje del transistor Darlington. Vamos a escribir aquí. Darlington. El emisor del 1, a la base del otro y los dos colectores unidos. Bien, y aquí tenemos el LED. Entonces, ahora conectamos esto y vemos lo que sucede. Le damos los voltajes ahora en Darlington. Seguimos teniendo 9 voltios aquí. La idea de resistencia aquí en el transistor 1 vemos que es 0,7. Es un poco menos, pero con el 0,7 va a significar. Y aquí, entre base y emisor de este transistor, también es 0,7. Entonces, para medir esto, cogemos el polímetro y medimos entre base y emisor, entre estos dos puntos y entre estos dos puntos, tenemos 0,7 y 0,7. Total, significa que de aquí a aquí caerá 1,4 voltios. Esto está a 0 voltios. Por lo tanto, si aquí hay 0 y aquí caen 1,4, es decir que aquí hay 1,4 voltios. Generalmente lo comparamos que la caída de voltaje en la resistencia de 1 omega es 9 menos 1,4. Aquí nos dará 8,6 voltios. No, 8,6 no, 7,6 voltios. Aquí nos da 7,6 voltios. Medimos y nos da efectivamente 7,6 voltios. ¿Qué más seguimos midiendo? Aquí, caída de voltaje, vemos entre el colector y el emisor. Da igual, los dos colectores están unidos. Ya cojo entre el colector 1, aquí entre el colector y el emisor del 2, entre esta pata y esta, nivel de voltaje. Vemos que aquí cae 1 voltio. Vemos la caída de voltaje, aquí tenemos 9 voltios. Caída de voltaje en el de estos voltios. Y en cambio aquí, la caída de voltaje son unos 6 voltios. 6 y 2, 8 y 1, 9, 4 con el 9 y aquí 9, 7,6 y 1,4 también están bien. Bien, entonces ahora lo que hemos visto, queríamos calcular, es las intensidades. Vamos a hacer el rojo. Intensidad aquí. La intensidad será una resistencia a voltaje, 7,6 voltios, entre la resistencia que es 1 omega. Me queda 7,6 microamperios. Antes tenía 8,3 y ahora, al haber mayor caída de voltaje, pues entra menos corriente. 7,6 microamperios. Y ahora vamos a ver aquí la intensidad aquí. La intensidad que pasa aquí, la intensidad 2 o de colector. La intensidad de colector o intensidad 2 será el voltaje 6 voltios partido por R. R es 470 ohmios. Voltios entre ohmios me dará amperios. 6 entre 470. 6 entre 470 igual a 12,7, esto es miliamperios. Vamos a poner 12 miliamperios o 12,7 miliamperios. Bien, antes teníamos, y lo podemos mirar en el ejercicio, 8,3 y nos daba 2,5. Antes teníamos que con 8,3 microamperios nos daba 2,5 miliamperios. Y ahora tenemos que con 7,6 microamperios nos da 12,7 miliamperios. Decíamos que necesitábamos que para que funcione el aparato, que necesitamos aquí, tener más de 10 miliamperios. Y entonces con este transistor, con este sistema transistor Darlington, conseguimos tener más de 10 miliamperios. Y por lo tanto ya funcionará el aparato que tenemos aquí. Y compramos que efectivamente los transistores Darlington amplifican mucho más la corriente. En este caso hemos multiplicado mucho más de 2 a 12 por 6 veces la corriente. ¿Por qué no crece más? Seguramente. Porque está ya casi saturado. Aquí tenemos un voltio, casi cero voltios, y ahí está casi saturado y ya no puede crecer mucho más la intensidad de corriente que puede pasar a través de este transistor. Con esto acabamos esta sesión sobre el transistor Darlington. ¡Bien! ¡Bien!